Más material, más imágenes, las tensiones que se están viviendo y el ataque de Ucrania, donde terminó destruyendo armamento ruso. Esto fue material difundido por las fuerzas ucranianas. Bueno, las mismas dan cuenta de esto de efectivos ataques aéreos a equipos, también a armamentos rusos que se encontraban allí en su territorio. Un día más de combates, de muerte, de destrucción en este conflicto que ya superó los dos años desde su inicio. ¡Gracias!